Y son pa' la DJ otra vez pa' que lancen, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Mama, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum mela. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la que un pum pum mela. Mama, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum mela. No, 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 no. Fixe la vida de tu pum mela, que un pum pum mela. Comed with a nice young lady. Intelligent, yeah, she don't call me an Aree. Every way me got me, never left far at all. You said that I'm a told me at the Ramdance, man.